hola qué tal bienvenidos a un episodio más de tecnología con alexis y hoy venimos al parque cultural a tomar fotos con el oneplus 10t que lo tenemos y ahorita estamos grabando con el oneplus 10 pro y lo tenemos con la vista doble para que vean el cultural estar con fotografías para que vean qué tal le va si les interesa si les gusta le llama la atención o si les va a servir para lo que lo necesitan tal vez sólo quieren un teléfono divertido que funcione para videojuegos o uno que tome muy buenas fotografías ahorita vemos la comparativa oneplus 10t contra 10 pro no estaremos tomando las fotografías con ambos teléfonos comenzamos con puntos 6x en esta zona en entrada del cultural nos estamos pasando a 1 x y a 3 x para esta parte de aquí de la apertura del cultural y con el 10t pues tenemos la punto 6 punto 1 y solamente tenemos puntos 2 perdón 2 x vamos a tomar una foto este árbol para que vean qué tal le va con el gran angular del pro 1 x y 3 x enfocados más al tronco del árbol en el oneplus y este vamos a tomarle en 6 x una equis también enfocada el árbol y todos x en el tronco vamos a buscar la típica banquita que me gusta para tomar las fotografías yo me gusta tomar las fotos esta banquita por el árbol me gusta mucho cómo se ve bueno estos son ambos teléfonos el oneplus 10 te y el one plus 10 pero nos proponemos bonitos teléfonos con diferentes prestaciones, uno más enfocado a cámaras con un procesador Snapdragon 8 generación 1 y este más enfocado al rendimiento, duración de batería, un poquito más actualizada en cuanto a la frescura que tiene, corre con una mayor duración de la batería, no tiene unas cámaras tan guau como el modelo Pro, pero es un teléfono que te va a durar 8 horas de uso de pantalla encendida, 12 horas, tiene una batería muy muy buena, pero la ayuda del procesador más que nada es lo que lo hace rendir de manera efectiva, vamos a abrir otra parte para acá a tomar fotografías y bueno vamos a hacer la prueba de audio del OnePlus 10T, estoy grabando con la cámara frontal, solamente tenemos 1080, una resolución full hd, no tenemos 4k, ahí vamos a estar viendo cómo se escucha el micrófono y ahorita vamos a cambiar al 10T, estamos grabando vídeo con la pantalla, perdón, con la cámara principal el OnePlus 10T para que vean ahí qué tal se ve el audio, cómo lo escuchan, también solamente tiene 1080p full hd, y bueno aquí estamos viendo ambas cámaras en funcionamiento, estamos grabando con la parte trasera para que vean si se mueve mucho la estabilización óptica que tengan los sensores de estos teléfonos, veo un poquito más estabilizado el 10T que el 10 Pro, bueno ahora cambiamos en ambos teléfonos a resolución 4k utilizando todo su sensor principal, ahí vean qué tal se escucha el audio y la estabilización de cada uno de los vídeos, los pondré en comparación lado a lado cada uno de ellos bueno ahora vamos a ver qué tanto zoom tienen en el modo vídeo, ambos teléfonos, comenzamos con 1X para ir incrementándolo al gran angular de punto 6X y luego lo empezamos a subir sutilmente hasta 10X para ver qué tanto pierde la calidad, lo vamos a ver ya en la pantalla, no se ve muy bien la verdad, digo no es un sensor con tanto zoom, su especialidad viene siendo el 3X y creo que se está viendo muy bien en su resolución de 4k ahora si cambiamos al OnePlus 10T, el 10T no nos va a dejar cambiar de sensor, nos quedamos con 1X por más que lo quiera retroceder no me deja, pero cuando hacemos zoom nos va a dejar llegar hasta los 10X también, siento que pierde mucha resolución y la estabilización óptica se convierte en un problema aquí, ahí lo van a ver en pantalla vamos a intentar ver los pájaros que están ahí en el árbol, 1X, 2X y vamos a hacer un zoom digital hasta el 10X, veamos si nos podemos enfocar en ellos y que tantas resoluciones, en este caso es que tanto detalle se pierde, vamos a cambiar al 10T y en el 10T si nos vamos a modo fotografía, perdón 10 pro, modo fotografía tenemos 1X, nos vamos a 3.3X y si incrementamos tenemos hasta 30X, vamos a bajar la 10 para compararlo con el 10T anterior y luego nos vamos hasta 30X a ver que tanto detalle se puede preservar, es un poquito complicado tomarla aunque la estabilización no te ayuda tanto y bueno yo creo que es cuestión de preferencias, que teléfono te gusta más, en el 10 pro tenemos todavía el botón de vibración llamada silencio, entonces es muy interesante, en el 10T ya no lo tenemos, lo perdimos, que más hemos perdido, bueno ya no tengo la pantalla curva que si son como yo, prefiero las pantallas planas, mucho más, me gusta mucho este acomodo cómo se sienten, en la mano los dos son muy buenos, en el 10T tenemos una textura un poquito ahí rasposita y en el 10 pro tenemos una textura completamente lisa, entonces está muy bien este se calienta un poquito, le dura como 5 horas la batería, este no se me ha calentado le dura pues hasta dos días la batería, depende del uso que le des, lo cual es muy bueno hoy salí a la casa con 89, perdón con 100% tengo 89 y este salí como con 80 y tengo 30 si le dieron un buen gaste a este bueno espero les haya gustado esta breve comparación del 10 pro contra el 10 de esté la siguiente comparación que haría sería el 10 pro contra el 9 pro y esperemos que les guste habrá personas que les gusta más el 9 pro que es muy similar a este de hecho lo puse ayer lado a lado es de similares especificaciones en cuanto a las dimensiones mejor dicho no tanto especificaciones se ve muy chulo es muy similar de hecho podría decir que es el salto incremental del 9 pro al 10 pro ya con el 11 tuvimos un cambio significativo pero bueno será la siguiente comparativa bueno ya saben si les gustó el vídeo de la comparación de este oneplus 10 pero con el que estoy grabando contra el 10 de suscríbanse al canal de me gusta compartan a sus camaradas primos amigos hermanos parientes quien sea que le interese la tecnología tanto como ustedes y como a mí para que el vídeo y tome la decisión si le conviene comprarlo o no si lo que le importa más es la fotografía pues el 10 pero si te importa más que corra fresquecito está el 10 nos vemos después en otro episodio de tecnología con el éxito hasta luego bye bye chao